hola a todos quería enseñarles unos bols que tengo todavía a medias porque suelen tardar en secar y es que la verdad que me encantan son una maravilla gusta prácticamente a todo el mundo es un proceso de conseguir una forma que no sea lisa y éste está envejecido dándole un color bastante más oscuro y está pendiente de poder dar el color a éste si dejarlo todo blanco o decorarlo con envejecimiento este chiquitín muy cómodo y muy resistente espero que le haya gustado muchísimas gracias chao